Quise tomarme unos tragos para sacarme tu amor Pero me di cuenta pronto que no era la solución Y entonces quise enredarme en los brazos de otra A ver si cambiaba un poquito la cosa y resulta que no Tampoco me funcionó Busca los remedios caseros, la hierba, las pósimas blancas Y algunos enredos de trucos baratos que solo me hicieron extrañarte más Y entonces tú como le haces que no te veo llorar A mí se me hace que nunca, nunca me quisiste tanto Tal vez nos dimos mil besos y solo a mí me gustaron Lo digo por olvidarme, a ti no te está gustando Y a mí se me hace que fuimos solo un amor pasajero Tú solamente jugando y yo queriéndote en serio Pero así fueron las cosas Y a lo pasado, pasado de los errores se aprende Y vaya que me has enseñado Yo también te enseñé algunas cositas que no se te olvide Repítela Mi amor Rafa A mí se me hace que nunca, nunca me quisiste tanto Tal vez nos dimos mil besos y solo a mí me gustaron Lo digo por olvidarme, a ti no te está gustando Y a mí se me hace que fuimos solo un amor pasajero Tú solamente jugando y yo queriéndote en serio Pero así fueron las cosas Y a lo pasado, pasado de los errores se aprende Y vaya que me has enseñado De los errores se aprende Y este alumno está graduado ¡Oh, ho, 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 ho! Música Gracias por ver el video